Y es así Puerto Rico Oh, oh, oh Yeah, yeah Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Hey, it's more Dale, dale, dale Tiene la cococina con la abuela Puerto Rico con la barra It's more Chael produciendo Rompelo, rompelo Y yo le digo Y yo le digo Y yo le digo Y por esa cosita Yo te veo a él de venido Y por esa cosita Yo te veo a él de venido Y por esa cosita Yo te veo a él de venido A él de venido Si está lloviendo ya me ves ni ni una vez se moja Porque yo le voy Y si está lloviendo ya me ves ni una vez se moja Y cuando yo le doy Conect див ridicio por esa cocita lo te pento ma delÉector por esa cocita lo te pento ma deléknownst por esa cocita lo te prendo ma delí turbulent óc�� por esa cocita lo te prendo ma delé HARF Oye, si con el tempio ¡Sí! por fin Puerto Rico Dominicano